Julie, tú tienes que hacerle caso a la Tere, la damaadrina del amor. Mira si tienes una disyuntiva, alguna cosa, una duda con tu boyfriend, tiene que conversarlo. Le hablé con él, Tere, me ha dicho que no me preocupe, que no esté preocupada por Laia, que no es insegurita. Pero es que ella me mira con una cara como de burla y... ¡Ay, me desespera! ¿Sabes qué? Tienes razón. Voy a hablar con Cris. Muy bien. ¿Y yo qué hago con Gaspar? Teresita, a la madrina del amor, ilumíname. Julie. No son ideas mías, Cris. Laia ha vuelto por ti. Aunque fuera así, para que ocurra algo entre ella y yo, los dos tendríamos que estar interesados. Y yo no tengo el más mínimo interés en Laia. Eso dices ahora, pero después cuando se cruce más seguido y cuando ella te hable con su acento español, toda coqueta... No te quiero seguir escuchando. ¿Encima te molestas? Sí, Julie. Me molesto. Me molesto porque crees que soy un idiota que va a caer frente al más mínimo encanto de Laia solamente porque tiene un acento español. No he dicho que seas un idiota, pero sí creo que es una vivaza que se hace la muy moderna, muy superada. ¿O qué? ¿Crees que no sé que se metió a tu cuarto? ¿Eso crees que soy? ¿Crees que voy a malograr todo lo que hemos construido por pasar un buen rato, Julie? Tampoco confías en mí. No, Cris. Yo... Vete, por favor. ¿Qué? ¿Me estás terminando? Como quieras. La verdad es imposible olvidarte. ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? Lindos recuerdos cuando cantabas junto a mí y de repente ya no estás aquí y aprendí que enamorarse no es tan fácil y aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo... Julie, nuestros novios nos aman, ¿sí? Así que no hay que darle gusto a esa... Jucarecha voladora. Así le puso Tere, el lado madrina del amor. Bueno, no pierdas el tiempo y amístete con Cris, ¿sí? Aprovecha que está ahorita en la casa tomando desayuno. ¿Y tu papá? No está, pues. Por eso le dije que venga. Apúrate, que cada minuto que pasas molesta con él es un minuto ganado para Laia. Tienes razón. ¿Cuántas veces le tengo que decir a Alesia que no se olvide su llave? Alesia, te lo he dicho mil veces. ¿No puedes no...? Perdón. Perdón, 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 mi amor. Perdóname por todas las enterías que dije yo. Yo te amo y no te quiero perder. Yo también, mi amor. Laia fue importante, pero ella no significa nada. No sé. Qué lindo que hayas venido, Ayla. ¿Estoy usted mucho tiempo esperándome? No, tranqui. Igual salí escapando de mi casa. No soporto a mi papá. Adivina dónde estuve. ¿Dónde? En el Francescas. ¿Qué? ¿Ya está atendiendo tan rápido? Seguro solo venden salchipapas. Eso no lo sé, pero fui a cuadrar a Laia. ¿Fuiste hasta allá para cuadrarla? Para que sepa qué pobre de ella que se acerque a Cris. Bien hecho, sí. Laia no puede regresar a Lima así como si nada. Que sepa que si me busca me va a encontrar. Nos va a encontrar. Tenemos que estar unidas para defendernos de esa arpía. ¿Y qué te dijo? Porque seguro no se quedó callada. Dijo que no quería que le malogre el día. Que estaba muy ocupado. Obvio, ni me lo digas. Dijo que era un día especial. ¿Un día especial? ¿Qué habrá querido decir? Seguro no es nada. O, en todo caso, nada que nos interese. Así que hoy es su cumpleaños. Sí, eso es en el Facebook de Laia. ¿Y Cristóbal todavía la tiene en sus contactos? No me digas. ¿Y le mandó saluditos? No, no. No te vi en comunicación hace meses. Ah, más le vale. ¿Yo me puedo ir? Ah, sí, sí. Vaya nomás. Más bien, avísale al otro que pase. Chao, flaquito. Chao. Chao. Bueno, Yuli. No tienes de qué preocuparte. Sí, Laia ya no le interesa a mi hermano. No, sí, sí. De eso estoy segura. No va a ser tan tonto de arreglar esto bonito que tenemos. Ni loco. Así que quédate tranquila. ¿Y ahorita voy a bajar una? Ah, sí, sí, sí. Perdóncito. Eso, eso está muy bien. Pero estás seguro que no estoy saliendo yo, ¿no? Gaspar, no te preocupes. Mientras viene la quinceañera, chequeo la luz y el encuadre. Aguanta, pero ¿la quinceañera es de color serio? Es verdad, la luz va a ser distinta y bueno, ella es mitad de tu tamaño y al doble de ancho. No, Kikri, yo no sirvo para ser quinceañera, papito. Mejor te ayudo en otra cosita, ¿ya? Acá la luz. ¿Qué cree? ¿Te ha quedado pegadito? La estoy fregando, Agafar. ¿Por qué? Si te ha llegado tembrando la quinceañera es la que se está demorando. No estoy hablando de la quinceañera, Gaspar, estoy hablando de Laya. Es su cumpleaños y nadie la ha saludado en Facebook. Mira, 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 manito, te voy a recomendar una cosita. No publiques nada en Facebook porque todo el mundo se entera. ¿Qué? No, ni hablar, no hay forma de que haga eso. Pero me da pena, me da pena que esté aquí en Perú y no tenga amigos y yo le esté dando la espalda. Pero tú ya tienes enamorada, ve. ¿Y eso qué tiene que ver? No por eso voy a ser descortés. Cuando yo estaba sola en España, ella se portó muy bien conmigo. Tienes razón. Si le mandas un mensajito. Qué buena idea, le voy a mandar un mensajito inocente. ¿Sí? Le voy a mandar un mensajito. Inocente. Feliz cumpleaños, Laya. ¿No está? Ya muy sano ese mensaje ya. Pero está bien porque no te compromete nada. Bien, bien. Sí, un mensaje de texto, nadie se entera de nada, no quedó mal con ella y no se siente tan sola. Nadie debería pasar solo su cumpleaños. Tienes razón. Los peruanos estamos quedando mal. Más o menos. Pero bueno, yo ya no me arriesgo más. Ahí la dejo. Tengo que hacer algo por mi país. Que los cumplas felices hasta el año 3000. Adiós. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo os habéis acordado? Ah, bueno, que os lo conté esta mañana. No pasa nada. Ahora a la cocina. Luego os veo. Nos vemos en la noche. Así que vamos tarde. Muchas gracias. Mensaje de texto. ¿Quién escribe un mensaje de texto hoy en día? Feliz cumpleaños. Cristóbal. Pero es este tío. Mensaje de texto. Para que la otra no se entere. Dos palabras. Feliz cumpleaños. Anda que se ha esmerado el tío. Vamos a contestarle. Gracias. No. No. Un audio. Un audio mejor. Muchas gracias, Cris. Me ha hecho mucha ilusión tu mensaje. Porque es que nadie se había acordado de mi cumpleaños. Y estar tan lejos de casa, sola... Pues la verdad que me he sentido bastante abandonada. Si no fuera por ti. A pesar de todo lo que ha pasado, sé que... Que puedo contar con tu amistad. Y bueno, también me gustaría proponerte que si quieres comer conmigo... Sé que es mucho pedir. Pero bueno... Por los viejos tiempos. Bueno, me dices. Un besito. Ay, Yule. No debiste declararme la guerra. ¿Y cómo te fue con la quinceañera? Lo mismo de siempre. En verdad. Los papás tratando de dirigir todo. La pobre niña estresándose. Y la mamá que no la deja de peinar a cada rato. ¿Y aparte de esa niña, algún otro cumpleaños? ¿Que me hayan pedido tomar fotos? No. No sé. ¿Por trabajo? ¿Algún amigo? ¿O amiga? No, que me acuerde. A no ser de que me esté olvidando alguien de tu familia. Los González, tus papás. No, no, no. Lo decía por si de repente te estabas olvidando de alguien. Olvídate, mi amor. No, no es nada. Más bien, me encanta que vengas a acompañarme a almorzar. Aunque tengo muy poquito tiempo de refrigerio. Ay, mi amor. Aunque tengas dos minutos de refrigerio, almorzar contigo es un privilegio. Ay, eres el mejor enamorado del mundo. ¿Quién es? Los papás de la quinceañera que quieren que le manden las fotos. Ay, qué pesados. ¿Y qué dicen? No sé, es un audio. Ah. Sí, lo escucho más tarde. Aprovechemos el tiempo que tenemos. A ver que me pongas como prioridad. Estás buenazo, ¿no? Sí. 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 Gracias por ver el video.